Acá desde otro ángulo, la agresión. La imagen refrenda su denuncia. Una discusión vial que se transformó en golpiza frente a trabajadores y clientes. Yo dije, entre mí, ¿qué le pasa a este tipo? Me bajo de mi auto, lo voy a grabar. El tipo se vuelve loco donde yo lo estoy grabando. Se enfurece y me empieza a pegar, a tirar el pelo. Me zamarrió. Según Dominique, los trabajadores y testigos quedaron atónitos. Nadie le ayudó. En ese forcejío yo pido ayuda. Ayuda, ayuda, por favor, ayuda. Y le digo a él, cálmate, ¿qué te pasa? Cálmate, ¿qué te pasa? Incluso había gente, clientes, ahí. Y nadie se metió, nadie me ayudó. El agresor, cuyo rostro hoy está viralizado, huyó cuando constató que fue grabado. Se lo confirmó el bombero que tímidamente se acercó. Dominique, aún en shock, fue a denunciar. Dominique decidió publicar la cobarde agresión en sus redes sociales. Sí, obvio, yo siempre voy a ir a la misma bencinera y nunca me había pasado nada. Nunca, nunca. Yo conozco a todos los bomberos y todo. Y ahora ir igual me da miedo porque me lo puedo encontrar, lo puedo ver y quizá el tipo, ¿qué me va a hacer? La Fiscalía Centro Norte se encuentra recolectando antecedentes para identificar al agresor. Por ahora, junto al testimonio de los bomberos de la estación, esta es la prueba más contundente del conductor que la golpeó impunemente. Ayuda, ayúdame, ayúdame.